Te traigo esta chacarera El perfume de tu pelo se pierde entre mis sentidos Y mi corazón acelera sus latidos Morena Santa Fecina, tus ojos me han hechizado Tus labios de miel, todo mi amor se han robado Y nos sorprendió la noche, descalzo sobre la arena Juntito los dos, bailando mi chacarera Una más La luna desde allá arriba se está poniendo celosa Al ver que al bailar nuestras dos almas se rosan Tu cuerpo brilla en la noche como una llama encendida Y ese resplandor me cura cualquier herida Regálame tu sonrisa, seguir conmigo bailando Que si estoy con vos, llego hasta el cielo volando Y nos sorprendió la noche, descalzo sobre la arena Juntito los dos, bailando mi chacarera